Javier Cardito en el puesto de base, ahí vemos a Chuso González, la deja para Adrián Méndez, que va a ser el encargado de subir la pelota, con la oposición y Cristóferiza, subiendo dos nuevos puntos para la roda. Adrián Méndez, canasta de Adrián Méndez, saca para Jamel y es Cardito el que ha tocado el balón por detrás y ha provocado ese error. Presiona la roda en toda la pista, es Xavi Hernández el que ha salido también por parte de Zamora y a Carlos Noguerol ordena nueva jugada, Jamel Anderson, saca a Jamel Anderson en el triple, no, rebote para Norman Ray, para Jamel Anderson, para Zamora, la deja para Adrián Méndez, Anthony Librolla en el triple, triple de Anthony, así es para Carlos Noguerol, Anthony Librolla y la falta para Blasquez este con Noguerol, Carlos Noguerol no consigue su objetivo, pide personal y Adrián Méndez en el triple, triple de Adrián Méndez, Hansen con Iza y Canas, pata el partido a 45, ahí está, no, con Cristóferiza, Adrián Méndez la deja para Anthony Librolla, Librolla en el triple, con Carlos Noguerol, no consigue su objetivo, Adrián Méndez subiendo la pelota, la deja para Hansen con la pelota, la deja para Adrián Méndez, este para Brad Herwig, y Adrián Méndez, tampoco, el rebote, Jamel Anderson, Jamel pierde la pelota, dice el colegiado, Hansen con Adrián Méndez, Hansen, y Adrián Méndez en el triple, se quedó solo, Chusso lo dejan solo, y a punto estuvo, lo quiso, escupió el aro su tiro, Adrián a punto de rogar este balón, bueno, pues se quedó solo en su marca, pero no consiguió su objetivo, Cristóferiza, los jugadores de Zamora, y ahora Daniel Sanson, Adrián Méndez en el triple, triple de Daniel Sanson, tampoco, finalmente el rebote, serenando, ahí está en el triple de Angelo, no, rebote para Adrián Méndez, y robo, bien pues, señoras y señores, perdón, amor, gracias, perdón, amor, gracias.